Música Shalom para todos, bienvenidos a Ideas de Torah. Cada semana una idea de la Perashah. En esta oportunidad, Perashah Ketizah, Shabbat Parah, el Shabbat de la Parah Adumah, la vaca roja. En esta Perashah se encuentra la conocidísima historia del becerro de oro. Moshe Rabenu sube al monte Sinai y le dice al pueblo que tiene que aguardar 40 días porque va a traer la Torah del Todopoderoso. Pero no habían terminado de pasar los 40 días cuando el pueblo comienza a hacer Abodá Sará. Fabrican para sí un becerro de oro. Pregunta, ¿cómo puede el pueblo de Israel después de haber pasado y experimentado la revelación del Todopoderoso realizar una acción de esta índole? Hay una fuerza que muchas veces nos manipula y es la desesperación. El pueblo de Israel no hizo correctamente sus cuentas y pensaron que el tiempo había pasado y tal vez Moshe se murió. Pero en realidad faltaban 6 horas para el término de los días que había dicho Moshe Rabenu. La desesperación muchas veces nos lleva a tomar decisiones que no son buenas en nuestra vida. Una persona tiene que analizar, una persona tiene que tomar con calma las determinaciones. En la desesperación se toman decisiones que pueden tener consecuencias nefastas, lo aleno, como en el caso del becerro de oro. La Torah no es una Torah de desesperación, una Torah de correr sin medir consecuencias. No, sino que cada uno y uno al momento de llevar a cabo, ya sea su servicio divino o ya sea una acción de carácter material, tiene que tomar el tiempo, analizar y medir las consecuencias. El pueblo de Israel, todo Israel sufrió las consecuencias solamente por estar desesperados. Así pues, nosotros, cada día que vivimos, tenemos que tomar un tiempo de reflexión. Por eso la tefilá es tan importante. En la mañana, cuando nosotros hacemos tefilá, nos concentramos, le pedimos a Dios que nos dé discernimiento, que nos dé tranquilidad, que nos dé una cabeza fría para poder tomar las decisiones que en ese día tendremos que tomar. Besrat Hashem, que tengamos el sejuto de poder encaminar nuestros caminos con tranquilidad y con asertividad. Desde aquí, desde la Sinagoga Ma'en Abraham, en Cali, Colombia, les deseo a todos un Shabbat Shalom u Memoraj.